La Contraloría General de la República indicó que más de 722 mil millones de pesos de las regalías del país están en riesgo de perderse por su mal manejo. Situaciones o deficiencias generalizadas como la falta de planeación en los proyectos, deficiencias en la supervisión e interventoría de los proyectos, son el día a día en proyectos ejecutados con recursos de regalías. Deficiencias que se pretenden eliminar gracias a la nueva ley de regalías que generará una mejor distribución en los ingresos. El país se debe reactivar desde las regiones, entregándole autonomía a las regiones. Beneficios que se extienden a los municipios más pobres del país, los cuales no recibían recursos de las regalías y ahora recibirán el 15%. Hay más recursos para la equidad, se incrementa la asignación para los municipios más pobres, que son aquellos que tienen las necesidades básicas insatisfechas por encima del promedio nacional. En la auditoría que realizó el Ente de Control a las Regalías del país, detectó 383 hallazgos fiscales en proyectos de infraestructura, vivienda, salud, educación, entre otros, y que serán revelados en la rendición de cuentas que realizará este 30 de septiembre. Desde Bogotá informó Edgar Ramírez.